¿A quién le ha robado esta vez? A alguien que le sobraba. ¿Quiere convertir a un chitlero en policía? En policía no hablaste. En el mejor policía. Bienvenido, inspector Víctor Ross. Ahora que está aquí Víctor, podría ayudarte en el caso. ¿De qué se trata? Un asesino de prostitutas. Ya ha matado a cuatro. Por la trayectoria de la herida, nuestro hombre debe de medir unos 180 centímetros. Nos llaman pomposamente la nueva brigada metropolitana. No pienso abandonar a esas mujeres. Anoche se produjo un intento de suicidio. Una joven intentó matar a su marido. Es esta casa que está embrujada. Le he asignado otro caso. Esta mañana han asesinado al coronel Ansotti. ¿Y el cadáver? Lo enterré aquí. Lo juro por Dios. Vos rasas ha vuelto a casa justo cuando se cumplía una semana de su desaparición. Está endemoniado. ¿Eh? ¡No! ¡Se ha venido el asesino del diputado Escobar! ¡Quieto, parado! Soy Clara Alvear. Yo le puedo decir cosas que mi padre nunca le diría. Lo siento, no he venido a eso. ¿Pero usted ha pagado? Su tiempo vale dinero. Víctor, pídeme que sea tuya y lo seré. Ten cuidado, porque es por la noche cuando pasan las cosas malas. ¡Quieto! Quiero la máxima dureza con Ross. Un castigo ejemplar. ¡No! 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 ¿Dónde está mi hija? Les presento al inspector Carreras. ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? Por tu hijo. No puede haber mejor brindis. ¡Tío Víctor! ¡Buenito! ¡Por la brigada! ¡Por la brigada! Quieren matar al presidente Canoas. Y lo intentarán hacer cuanto antes. ¡Buenito! La parte année das un centre de atención ¿De ayudar? Los volviven o desde el Sur la sepete de los sectores de la Albertencia. af所有 hielos para hacer cuáles. Los tratos colab coming back ser poco mas. Sonidos siglos con celebros de necesarios. Pero vamos a la próxima manera.